Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Boris Bonillén en tu espacio de Face Express Y vengo para contarte que el presidente Wilman Terán del Consejo de la Judicatura Le da un duro golpe al gobierno nacional Ganando en lo que es lo penal Un juicio de demanda que le había metido o acción de protección Al gobierno para que pueda así distribuir Y dar los recursos que no lo necesita la justicia Para poder operar Porque el banquero quiere que operen Pero no les quiere aflarar el billete Y al parecer está obligado a darlo También el señor Terán habla sobre los complos que se están manejando Para tratar de bajárselo Porque él es incómodo a la fiscalía, al ASO Y a todos estos poderes de gobierno Quien no quieren que el Ecuador sea un país libre Quieren mantenerlo sometido Acompáñanos a ver todo este reportaje Déjanos tu like, comparte este video Y suscríbete al canal de YouTube Con esto pasemos a revisar la nota El problema es que parece que realmente quieren controlar la corte Nacional Para el concurso de... En el concurso, exactamente ¿Quién quiere? Pongamos aquí nombre y apellido Todos los que están con esta pugna ¿Qué Guillermo Lazo quiere controlar la corte? Posiblemente Que... Posiblemente desde la fiscalía Se quiera controlar la corte Posiblemente Usted dice que la fiscal quiere controlar la corte Posiblemente ¿Ella solo o alguien atrás de ella? Alguien atrás de ella ¿Quién? Para mí, alguien Algún pastor ¿Quién sabe? ¿A proteger a qué? Usted dice que están conchabados La fiscalía Guillermo Lazo Posiblemente ¿A usted qué percepción le da? Tengo esa percepción leve de que posiblemente está conchabado La presidencia de la República Diana Salazar Posiblemente también lo enfilaron allí Lo encarrilaron a Iván Saquicela Posiblemente están siendo títeres ¿Quién sabe de qué? Hay unos casos que suenan y que no investigan Procesos caliéndose Procesos arrumados Equipos obsoletos Falta de recursos humanos Esta es la realidad de la justicia en el Ecuador Pero esto está a punto de cambiar En la unidad judicial penal de Daule Recibo la noticia que ganamos la apelación En la acción de protección propuesta contra el Gobierno Nacional Con recursos que se adeuda al Poder Judicial El señor presidente Guillermo Lazo Tiene 15 días para asignar los recursos Que se adeuda a la función judicial Con los que empezará el plan maestro de celeridad Para una mejor respuesta de las unidades judiciales a la ciudadanía Buenas noticias para el país No cabe mayor duda Desfavorece ahí Porque con él desde que entró Se ha cortado un poco la persecución Que llevaba a cabo la fiscal El gobierno y toda esta gente Que solamente están para esto Por eso todo tu respaldo Déjanos tu like Compárate este video Y estaré leyendo tu comentario Chao, 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 mis amigos Chau, 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 chao, chao, mis amigos Chau, chao, chao, mis amigos Chau, chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.